Sí, ese soy yo, y seguramente en ese momento se estará preguntando ¿Cómo hice para terminar ahí? Pues bien, después del último video, no sé si lo recuerdan Estaba en Cravi y me puse en contacto con un amigo, un viejo amigo Tan viejo que hoy está cumpliendo años y tan viejo que lo conocí en su tele semana Que me dijo que ¿Por qué no mejor me iba a reunirme con él? En Fifi No, no ese tipo de Fifi Fifi son unas islas muy famosas después de que Leonardo y Caprio haya hecho una película ahí Por cierto, les presento a unos amigos Bueno, el caso es que decidí irme a Fifi y reúnenme con ellos Estaría bien viajar acompañado por un rato Cuando uno viaja solo va conociendo gente alrededor Y uno va conociendo gente en el camino No uno no se la pasa todo el tiempo con ellos Pero por ciertos trayectos del viaje tienes compañía Y decidí ¿Por qué no? Simplemente reunirme con ellos y pasarla bien Tener un momento de diversión A pesar de que solamente tenía para ese momento la mitad del presupuesto Nos reunimos en Fifi Ahí planeamos todo, qué hacer en las próximas dos semanas La pasé muy bien en Fifi De hecho es una linda isla Pero el clima estaba vuelto a mierda Y planeamos ¿Por qué no irnos a una gran fiesta que se llama Full Moon Party? La Full Moon Party es una fiesta que se hace en Copacnan Donde se reúnen unas 20 mil personas Puede decirse que a grandes rasgos hay cosas buenas, malas y feas Para todos los interesados en la Full Moon Party Aquí les presento los 10 trucos de la república para ir a Full Moon Party Lo bueno, la fiesta es muy barata Estamos hablando de una fiesta de 20 mil personas en la playa Que dura hasta el amanecer y cuesta 100 baht ¿Qué son 100 baht? Dos dólares y medio Sucede cada luna llena en la isla de Copacnan No voy a volver a hacer eso Las cervezas en el mismo precio de las cervezas en los supermercados Palomita Lo malo No es una gran pues fiesta Es una fiesta Pero prácticamente es la fiesta de un bar en copy-paste Y si, la pasas bien, tengo que emitirlo Bailé danza kuduro Todo lo que puedan imaginarse Porque me encanta bailar danza kuduro Más allá del mismo DJ prácticamente repetido una y otra vez a lo largo de la playa Pues no, no hay nada Así que uno diga como No puedes me tiré de bungee jump En un momento habían tipos lindos Viejas lindas Y lo malo creo que de Full Moon Party Es en serio que hay ciertas personas que no saben comportarse en una fiesta La fiesta empieza a las 10 de la noche Y a las 11 de la noche ya están tirados en la playa Inconscientes, totalmente drogados Tampoco así, hombre Entonces en las fiestas hay que ser un poquito más responsable Es como cuando uno viaja solo Uno tiene que tener cierta responsabilidad y cuidar con las cosas que uno hace Y después de eso Decidimos irnos a Koh Tao Aquí tengo que parar Es posiblemente la isla más bella de Tailandia Por lo menos de las que conocí Es un paraíso terrenal Se parece un poco a Tairona Lo cual me hace pensar muchas cosas acerca de nuestro país Colombia es bellísima Aquí son un montón de rocas en la playa Es un paraíso donde se imaginan la belleza pues Decidí simplemente irme y relajarme en un resort en la playa Y no se imaginan qué playa Yo creo que todos los que han seguido en Instagram y en Snapchat han visto la playa Decidí hacer unas cosas diferentes Cosas que salieran económicas en el plan Porque estaba muy bien de presupuesto Hice snorkeling Hice snorkeling Tuvo un momento de crisis Y estoy hablando por un momento de crisis De un momento de ansiedad Como les decía Tuvo un momento de ansiedad Sufro de ataques de ansiedad No son muy comunes Me suceden dos o tres veces al año Pero no son nada bonitos Y prácticamente me quería morir No sé nadar Entonces fue muy estresante para mí Estar en un bote en medio del mar Tener que tirarme en un snorkeling Pretender nadar Y me van a atropellar en este momento What the fuck Si son ellos dos Pero los superé Respire Un viejo consejo que me dio alguien que quiero mucho Y pude continuar Y si fue así como Pues prácticamente pasé todos los días En Jotao Descansando Leyendo libros Oh my Buddha 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 Porque a veces hay que darse esas pausas en esos viajes Y no van a terminar después de un mes vueltos mierdas Durante cuando uno viaja Es el momento perfecto para tomarse esa pausa Y me van a atropellar de nuevo mierda Mierda Oh my Buddha Really? 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 Uh... Y nada En una noche de esas Porque los dos andan de cumpleaños por esos días El cumple 24 El otro cumple 27 Ya entienden por qué cambié mi fecha al 25 Oh si yo cambié mi fecha al 25 Oye el 25 la vamos a pasar de putas El problema es que se salió de las manos Tuvimos una cena chévere Empezamos a pelear No esa forma de pelear No esa forma de pelea pues que estamos acostumbrados No? Nos decidimos tener que agarrar la lucha type Se nos fue las manos a las cervezas Terminé bailando todo lo que ustedes quieran Baila de danza Kuduro de nuevo No me cante ahora Que lo todo empieza Creí que al ritmo de ay si te pego Terminamos muy borrachos Nos tomamos unos mojitos Eh... Nos desnudamos Terminamos en la playa Dije terminamos Terminamos en la playa Hubo otra pelea de batalla en la playa Cogí mi ropa Eh... Me vestí Cogí mi billetera Le metí al bolsillo Y salí caminando a la playa Cuando 200 o 300 metros más adelante Me di cuenta que lo que tenía en mi bolsillo No era mi billetera Sino una hija de puta bolsa de té Y ahí todo colapsó Ah... Obviamente me senta llorar Lloro Tengo que confesarlo Y lloro porque lo había logrado Ese día había cambiado los últimos 120 dólares que me quedaban Y tenía 60 dólares para los días siguientes Lo cual era suficiente para llegar a Bangkok Y había logrado el reto Había logrado sobrevivir 26 días en Tailandia con 600 dólares Y me sentí frustrado de saber que los últimos 120 dólares que tenía Que los había cambiado ese mismo día Y que por eso los tenía en la billetera Tras su error Se habían ido Todo 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 Todillo Estaba tan ebrio que no podía buscarlos en la playa De hecho estaba muy oscuro Me senté a llorar Me tiré al piso Al piso Me tiré en la arena Simplemente porque me sentí solo Obviamente ellos todos se acercaron Y me dijeron que todo estaba bien No había ningún problema Ellos estaban ahí para ayudarme Y eso es muy bonito ¿Saben? Porque uno no viaja solo Y uno tiende a entregarse a gente que conoce Aunque sea de unos pocos días Porque como me dijo una señorita que estaba en la playa ese día Cuando uno está de vacaciones todos son guay Creo que se dice guay En Van Gogh En la casa del Couchorfer Estaba mi tarjeta de débito Ayer Llamé a Colombia Me activaron la tarjeta Fue al cajero Retiré la plata Oh my god ese sonido Oh por dios ese sonido Sí hijos de puta Sí Tenía plata, tengo plata por fin Nada, lo primero que hice fue Comprarme un sándwich A las 1 de la mañana Le regalé algo de dinero a una persona que estaba Escluniando en la basura Tenía que compartir Sentía que era mi deber compartir Y hice un bonito regalo de cumpleaños a uno de los chicos que está ahí Y así fue como terminé acá Y estoy en Ayutaya No sé si recuerdan Estuve en Ayutaya el día antes del robo Y decidí volver acá Porque en mi billetera estaba la SD con todas las fotos que había tomado acá Y quería regresar Y cerrar el ciclo Creo que una de las cosas más bonitas que me gusta hacer cuando viajo es mirar las estrellas Porque muchas veces en nuestros parajes Los cielos son tan claros Que puedo hacer eso que hacía de niño en Cúcuta Que era simplemente sentarme y ver el cielo Un cielo muy despejado Y empezar a hacer constelaciones Cuando me siento a ver las estrellas cuando viajo Prácticamente siento que es lo que pienso del mundo en estos momentos Que estoy yo frente al gran vacío Y que todas las estrellas son todas las personas que existen afuera Y que cuando me pongo a hacer constelaciones Me pongo a agruparlas Me pongo a descubrir Es lo que hago cuando viajo Conocer gente Así sea por breves momentos Tan breves como hacer una constelación Que eso está bonito Hacer constelaciones de personas Y descubrir que afuera no todos somos tan diferentes como pareciéramos Y descubrir que también uno puede confiar en desconocidos Lo mismo que les dije en el video pasado Creo que eso es todo Por ahora No me queda más sino despedirme No sé dónde va a ser el próximo video Y... No sé por qué sigo hablando Deberías entregarles la vista de eso Wait... Yeah... No sé por qué sigo hablando 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 No sé por qué sigo hablando